Válida y necesaria la propuesta del gobierno departamental en tener recursos cuando se liquida una EPS Válida y necesaria la propuesta del gobierno departamental de crear un fondo de garantías para contar con recursos cuando se liquida una EPS Durante la mesa del eje cafetero por la salud pública liderada por Asocapitales, el superintendente nacional de salud Fabio Aristizábal ratificó que la liquidación de las EPS no cumplen con sus obligaciones como pagar deudas Si no están capitalizando, si no atienden a sus usuarios es necesario sacarlas del mercado para proteger a los colombianos porque de lo contrario colapsaría el sistema Hoy decía uno de los alcaldes, super aquí necesitamos que cumplan la ley, si una EPS no cumple la ley usted que haría, si una EPS no está cumpliendo con la norma usted que hace Si una EPS no está capitalizando usted que hace, si una EPS no le está pagando a la red ni pública ni privada usted que hace Y si una EPS no le está garantizando a sus usuarios usted que hace, hay que sacarlas del mercado amigo y sacarlas del mercado es proteger a los colombianos Yo tengo un rol constitucional como superintendente de salud, a mí me dijeron que protegiera la vida de los colombianos y eso es lo que estoy haciendo Si las tenemos que trasladar a otras, a otras EPS han ido trasladados los usuarios, ya son más de 9 millones de colombianos que hemos trasladado Las EPS receptoras tienen comportamientos distintos, el gran reto es la innovación que tenga nuestra red pública en contratar con estas EPS que se vuelvan aliados estratégicos Pero aparten un poco el problema, unos reman para la esquina de los aseguradores, otros reman para la esquina de los prestadores, otros reman para la esquina del público En la mitad está el usuario, no se les olvide que aquí hay personas que tienen cáncer, que tienen sida, que necesitan ser tratados, niños, tenemos población protegida Y estas EPS que sacamos eran las reinas de las tutelas y ni siquiera con tutelas, ni siquiera atendían desacatos, ni siquiera atendían las sanciones de la superintendencia Por eso las sacamos del mercado Ya lo hemos planteado, lo primero es que las EPS se tienen que preparar Yo llevo cuatro años advirtiéndoles que tomaran decisiones, que hagan una buena gestión de cobro de cartera Que no se abrieran con todas las EPS de esa manera porque les estaban haciendo daño a los recursos Hubieran tenido también la precaución de los anticipos, algunas garantías reales Desafortunadamente ya está planteado, al próximo gobierno tendrá unos retos importantes, nosotros ya lo dejamos planteado Un fondo de garantías para el sector salud, una ley de insolvencia para el sector que tampoco la tenemos Esos son los retos a futuro, pero las EPS que están quedando tienen un comportamiento distinto Nosotros ya lo estamos midiendo, contratamos al Centro Nacional de Consultoría Y en los dos estudios que ha hecho, nos muestra que los usuarios que hemos trasladado están contentos Preocupémonos más por los usuarios en este momento, que eso también va a proteger un poco la red pública y la red privada